Saludos a todos y a todas. Muchas gracias por estar viendo los videos del canal. Igualmente los comerciales que YouTube pone en nuestros videos, a los que ya somos youtubers que monetizamos. El hecho que tú no lo omitas y veas todo el comercial, eso también nos favorece bastante. Así que muchas gracias. Igualmente por las entrevistas. Y en esta ocasión voy a entrevistar a José Luis Perrotín, otro paisano de Veracruz, en este caso de San Andrés Tuscla. Y bueno, él es ingeniero, ingeniero civil ya hace varios años. Ha trabajado en importantes empresas de la industria, de la construcción. Y por ejemplo, una de ellas, la planta nucleoléctrica de la Luna Verde, entre otras, que es lo que nos va a platicar también parte de su trayectoria. Igualmente como deportista, sí, es maratonista tanto nacional como internacional. Y va a ser una plática muy interesante la parte que nos va a decir cómo se dañó su columna vertebral. En su infancia, en la parte de su niñez. Que va a ser algo muy importante para aquellos, cómo pueden salir adelante, seguir cuidándose. Pero también no detenerse en ello, si así las condiciones lo permiten. Va a ser una entrevista muy benéfica, muy positiva, muy entusiasta. Y también un buen final con su mensaje. Así que vámonos con José Luis. ¡Gracias! 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 Y te voy a poner también tu regalo virtual. Escogí una foto que la vas a reconocer. Una foto de fondo. mira mi pueblo, San Andrés ahí está San Andrés el paisano yo soy del puerto de la ciudad somos del mismo estado el mismo estado, así es que bueno, te da mucho gusto gracias José Luis, a todo dar pues vamos a darle a esto en 3, 2, 1 vámonos José Luis Perrotín, Cadena quiero agradecerte por esta oportunidad, porque vaya que hemos estado en situaciones de factor de trabajo, sobre todo tú por tus espacios, los viajes tus responsabilidades así que bueno es una oportunidad que vamos a aprovechar estos minutos para poder que nos compartas una pequeña parte de tu existencia tanto como papá, que eres de dos hijas como ingeniero que eres ya desde hace muchos años trabajando en empresas muy importantes que ahorita nos vas a platicar y obviamente como maratonista también, maratonista nacional e internacional así que gracias José Luis gracias a ti y a Pani la verdad es que siempre he admirado tu trabajo desde que tengo conocimiento en Puerto fue la primera vez que yo te vi con la camarita me llamó la atención te vi en medio y dije ¿qué hace? yo corría ¿qué hace ese? ahí grabando y sí te llamó mucho la atención y fue que te empecé a conocer porque realmente te busqué en redes sociales en YouTube y llamaste la atención y bueno y te empezaste a seguir y yo está muy padre el trabajo que estás haciendo sobre todo para mucha gente que le gusta el deporte gracias y pues la verdad que es admirarse eso pues sí muchas gracias José Luis pues fue una oportunidad de que he decidido ya desde el 2016 meterme en ruta con el famoso banquito la cámara y de esa manera quedó más alto me ven mejor a distancia y eso hace que también la toma quede mucho mejor y que también pues con los gritos los saludos pues también me ven y pues no choquen conmigo porque al fin y al cabo estoy interfiriendo en una ruta que es que es pues de ustedes así que pues sí ha sido muy padre y conocerlos a muchos de ustedes que a pesar de no ser amigos pues hemos podido saludarnos esos breves momentos en ruta en medallas y ahora con esto de las entrevistas pues mira voy a tener oportunidad de conocer un poco más de ti de los que te estén viendo también con esta entrevista en video ahora que ya la puedas subir al canal pues tu familia tus hijas tus cercanos pues vean esta plática y los que no te conozcan pues quienes compartan el link pues se van a enterar un poquito de tu historia vámonos a ese punto precisamente a la historia que nos ayuda para conocer ese camino que hemos agarrado de nuestras profesiones nuestras decisiones filosofía de vida experiencias nos favorece a conocer un poquito quiénes somos ¿no? ¿sí? en la columna y estuvo guau y que no te habías dado cuenta así que vámonos a esa parte del inicio ¿sí? un poquito hacia atrás platícanos esa parte de tu niñez con papá mamá en casa y este accidente que dañó tu columna es este pues bueno de la niñez es como todos los niños ¿no? la que quiero vivir muy en libertad afortunadamente en mi pueblo natal en la ciudad de San Andrés pues muero tan tan conflictivo andar en las calles como en esos tiempos ¿no? ya los niños ya tenían esas oportunidades en las calles entonces este pues tenía yo esa libertad de irme a jugar en las calles correr correr con muchos amiguitos y todo eso en alguna ocasión me tocó andar corriendo pues por el mundo monte en algunas partes que son altas cerca de casa precisamente y no me había percatado de andar corriendo no me había percatado que yo pensaba según mi vista que continuaba el terreno continuaba y era simplemente unas plantas que son como tipo enredadera y se van esparciendo entonces como tipo caricatura yo salí corriendo pensaba que si continuaba el terreno con el sentín hacia abajo caí vertical parado completamente sentí como un dolor recorriendo toda la parte hacia arriba y me inmovilizó un momento me quedé ahí un poco estático pensando que me quitaría el dolor no todo niño pero no sabía de qué se trataba y posteriormente creo yo calculo que una hora habrá pasado no recuerdo qué tiempo ya ya pude después caminar un poco no dije nada a mis padres por el temor de que al final de cuentas te regañen normalmente sí y bueno continuó así continuó así hasta que me di cuenta cuando yo iba a entrar a trabajar en una empresa de esas tibieras de Veracruz que normalmente para entrar te hacen una serie de exámenes para ver cómo andas que no hayas con alguna acción de trabajo quieras tomarte esas cuestiones para de ahí de ahí de riesgo de riesgo de ahí fue cuando me di cuenta que tenía ese problema ya yo ya sabía en el precedente pero jamás no hice nada y desde ahí empezó esta parte de la columna que nunca nunca me ha imposibilitado de poder correr un maracón entonces afortunadamente sé que está el problema ahí lo sé pero bueno he vivido con eso sobre todo porque me platicaste en la reseña en tu currícula que llevas tres cirugías sí a la edad de los 15 años precisamente un poquito más después de esto vienen unas cirugías de lo que fue la apenicitis a los 15 días peritonitis y una serie de complicaciones de un espacio más o menos de 40 días sin poder tomar alimentos eran suelos inyecciones ser complicado y ya hace poco hace unos cuantos años tuvo otra ocioría por lo mismo derivado de lo mismo yo aquí no complicaciones que me ofrece la alimentación tengo que cuidarla precisamente para no poder a quedar en estas cosas que lamentablemente en la salud me están provocando muchos problemas y esto que me comentas de ya una apendicitis es algo ya complicado es que al médico que me estaba tratando en ese entonces lo que pasó fue que se le reventó al estar operando se le reventó quiso limpiar bien no lo hizo bien por dentro y se vino lo que es la peritonitis que es complicado más complicado y bueno pues eso también fue un poquito más como socavando ahí el daño que yo traía en la comida por la posición que yo mantenía acostado era muy poco inmunizado y bueno esas son las cuestiones de salud que yo he tenido que pasar afortunadamente pues aquí estamos mira que bueno ¿no? pues sí ahora sí que tuviste fortuna ¿en qué parte de tu etapa digamos estudiantil juvenil en la secundaria o preparatoria fue que tú ya tenías o a lo mejor desde casa no sé no te conozco pero que te inclinabas por la ingeniería porque al fin y al cabo a muchos de nosotros y muchas de nosotros en el país nos pega a veces esa cuestión de las matemáticas en mi caso yo soy administración de empresas trunca hasta segundo semestre en tres universidades diversas universidad que estaba en Colón universidad del Valle de México y universidad de Villarrica en ese entonces no logré pasar matemáticas ¿sí? álgebra álgebra superior ¿en qué punto a ti fue que la profesión de ingeniería te atrajo? dijiste no este es lo mío sí fue exactamente al estudiar lo que es bachilleros o preparatorios en ese momento se nos daba o se nos impartía una materia que tenía que ver con la enseñanza de las carreras profesionales que habían para poder poder hacer o estudiar de acuerdo a lo que nos platicaban de qué se trataba llamó mi atención el hecho de poder por ejemplo tener que construir un edificio construir un puente construir etcétera todo lo que tenía que ver con la construcción y me llamaba la atención también el área de arquitectura y el área de diseño entonces todo eso iba de la mano no me cuentas y me dije bueno me gustaba mucho me gustaba mucho yo no fui un estudiante de VX no lo fui tengo que reconocerlo yo tenía esto fíjate la que tenía una anécdota que me gustó vivir en la preparatoria que era la maje de físico-química ok entramos en una clase y el maestro tenía aquello de que seleccionaba a una persona y se pasaba al pizarrón y le decía ciertas cosas ¿sabes qué? si me dices este tema este y me dices no era un punto ¿no? como diría no era la explicación total a la persona que le tocó pasar al pizarrón que no pudo explicar era el tema era el tema de lo que era el espectro de los colores y todo esto que tuvimos como todo de el cipotrismo y etcétera entonces yo me acuerdo que en ese momento agarré y leí siete casos que tenía que ver con todo eso y como vi que este chavo no dijo nada el maestro siempre o el viejo siempre pero no yo le digo oye maestro y le dices si yo paso usted me va a tener un 10 y todo así y nadie lo había retado ¿no? ¡Órale! y si paso y empiezo a explicar y explicar pero era así que me dejé fluir bastante todo y caí y al final me puse muy nervioso porque me dije yo lo ve ¿no? y te vena la emoción y te vena el nervio y esa era la forma en que yo tenía esa chica ¿no? que no era de 10 pero si era a lo mejor una inteligencia que tenía en ese momento y me dejé bien entonces desde la preparatoria empecé yo con esa idea de estudiar lo que tuviera que ver con mi aprendizaje y en ese camino es por ejemplo a mí me encantaba el voleibol era muy bueno en el voleibol en el deporte soy lírico yo desde secundaria ya empezaba a tocar guitarra sin notas teclado me gustaba mucho las materias del arte música pintura plastilina o toda esa cuestión que nos ponían grabado cortar madera todo eso ¿no? y en otras que no era tan malo en esa época había civismo ética materias que ya no existen hoy que a lo mejor las reimplanten pero sin duda lo que era el área de matemáticas las carreras para esa área no era lo mío tú ya traías esas habilidades cualidades muy aparte de eso de exponer y hacer tus cuestiones de explicar había otras cualidades que tú ya sabías que eran también para potenciar esa carrera fíjate que o sea tu pregunta va a enfocar más al tema también deportivo porque por lo que ya tenemos menos que lo entender aquí no sé que no sé más chistes llamando la atención en el tema de deporte ¿no? pero ahí tu pregunta no sé ¿está bien? ¿sí? espérame tienes es micrófono lo que estás usando ahí ahora sí perfecto sí acércate un poco más ok sí yo decía decía yo potenciales que por ejemplo en mi caso yo desde la prepa sabía que iba a ser hacia la administración pero no por matemáticas porque yo no era bueno en matemáticas pero me gustaba la investigación la metodología la cuestión del análisis del razonamiento en eso era bueno pero en matemáticas no sí se sabía multiplicar dividir sumar era muy hábil pero en cuestiones tan sencillas ¿sí? como A sobre B más C sobre E ahí me quedaba cuadrado o sea entonces dije no fíjate que a mí lo que me encantaba llamar es que también me gustaba mucho el dibujo el dibujo el dibujo fue una pasión que he tenido desde el chavito yo recuerdo que de niño no recuerdo de niño que mi abuelita que es la mamá de mi mamá me ponía a dibujar me ponía a dibujar eran dibujos muy simples en el cuento eran en una carretera etcétera pero me quedaban bien me preguntaba como se me quedan bien pues realmente no sé si sepas porque creo que a veces me pareció de mis hermanos por ejemplo traían figuritas yo las dibujaba y etcétera el sofí haciendo dibujos y este hubo una ocasión en que me llamaron para pintar o para dibujar en lo que eran este paisajes como el salto de mi panta la que están ahora junto de los dulces lo dibujaba y el papel a venir esto se llamaba camisetas o a casas entonces yo empecé a eso el dibujo llamó mucho la atención era mi puerta el dibujo que cuando me hablaron de ingeniería dije wow eso tiene que ver con hacer planos con hacer cuestiones de diseño entonces eso fue también lo que a mí me murió a ser parte de esa rama de ingeniería el que yo tenía que ver con lo que es el dibujo también es así que fui de los digamos pioneros tal vez entre comillas que hicimos de la herramienta del autocar que es a nivel inferior y es una herramienta muy importante iniciamos somos de las primeras personas que oportunamente le tocó trabajar con esa herramienta fue definitivamente el dibujo lo que me impulsó a tomar decisiones de imagen concreta si porque traes una especialidad de software que en el tecnológico de Monterrey me comentaste ahí campus Querétaro creo y esa especialidad de software es para para la cuestión de manufactura manejo de robótica todo eso tiene que ver exactamente desde lo que es el diseño la implementación del diseño a través de un software ya sea herramientas como el que ya están más simplificadas esto pasa a una un ramita en el cual ya después pasa a la manufactura es como una automatización de digamos una parte de papel a ya la parte de producción que ya está en lo que tú lo puedes ver o que cargas físicamente es un proceso de una automatización de una robótica que incluso lo que pudiera hacer actualmente las empresas líderes tienen todo ese proceso como lo que es la construcción de carros como incluso la construcción de parques para hacer parte de eso y si definitivamente es esa parte la que afecta a Monterrey campus Querétaro y otras cosas que incluso tiene la participación de gente que en la de Estados Unidos me fue ayudando a tomar con más fuerza la especialidad de diseño asistido y sobre todo José Luis porque el ya tener muy aparte de tu licenciatura y el tener especialidades como los que tienen maestría o doctorados o diplomados todo ello pues es otro escalón siempre entonces yo imagino que eso también te favoreció porque veo en tu currícula que una de las empresas muy conocidas en mi caso por ser veracruzano pero a nivel nacional son muy importantes como aluminio estuviste trabajando también colaborando en un área especial en la planta nucleolétrica de Laguna Verde por ejemplo ¿cómo se dio esas oportunidades? o sea tú ibas te presentabas dejabas tu currícula ¿cómo? gente que me siento muy afortunado muy afortunado porque cuando yo estaba estudiando salió una convocatoria en la universidad de Arizona que necesitaban personas que fueran dibujantes técnicos entonces como estaba estudiando se me daba esa parte de dibujo técnico y entro a trabajar en la empresa de un niño yo no tenía idea de cómo iba a hacer el proyecto ahí sin embargo cuando yo subía a trabajar en ese entonces todo era Manoa mira que padre eso si Manoa era totalmente artesanal digamos la parte de diseño dibujo y entonces como te comentaba la empresa Domingo fue pionera en el tema de la implementación de esos softwares te ayudaban a hacer tu trabajo de una manera muy espectacular que a lo mejor en ese momento no se encontraba mucho el trabajo personal pero si te llevaba bastante para muchas cuestiones de un día entonces fue ahí en el caso lo mismo donde inicie a conocer estas herramientas donde me empecé a digamos que empezar a especializar de ahí salgo y me muevo hacia las tibiales de Veracruz para ya entonces empezar con la construcción de barcos las plataformas petroleras marinas así es y todo eso me pide no conocer me pide no conocer entonces la gente me empezó a ver que yo manejaba muy bien la herramienta me empiezan a jalar yo me acuerdo que yo soy una persona de España no sé si él está todavía no la verdad ha quedado muchos años y me dice un día ¿sabes qué? me estoy contigo porque me vio trabajar y yo claro que sí y nos vemos me citó ahí en los portales llegamos a los portales y me dice mira Sasuke pues yo te veo me llama mucho la atención cómo trabajas me gustaría que participaras en un proyecto que tengo que trate de hacer papiles de mi edición ¿sabes? y yo me quedé fui un hombre muy arrasgado porque yo siempre acudió lo que me decían no, sí sé pero no tenía idea a veces de lo que significaba todo eso entonces sucede que acepto y ya cuando iba a la empresa veo que se trataba de hacer una persona de barrio de tuberías y todo eso entonces se empezaba a mi comer en este tema empiezo a meterme en cuestiones que tienen que tener que voy a encontrar con Pemex en diseño de tuberías de algo y todo esto la automatización de plantas de proteínicas también y me empiezo a reconocer en el medio y de repente me llama otra persona y me dice ¿sabes qué? yo te necesito en esta área para trabajar para ver una verde y me jalan a su de una verde entonces a mí me fueron jalando es una fortuna de que se me estuvieron llamando jalando jalando me fui dando conocimiento de todo tanto en la liciturada mecánica en el área de comunicación en el área de automotrizión en el área de electrónica eléctrica y eso fue lo que a mí me ayudó bastante tengo que reconocer que sí me ayudó bastante a estar en empresas muy importantes en los municipios estuve en cancha también en el área del barrio eléctrico estuve en aluminio estuve en activos de los tubos entonces es importante sobre esto posteriormente me voy a dar de plataformas marines a trabajar en radio porque era también el diseño lo que era después lo que tiene que ver con las pruebas no disruptivas a materiales etcétera y bueno y ahí este ha sido mi recorrer en empresas donde tuve la oportunidad y la oportunidad de trabajar y me lo daba de nosotros oye José Luis y sin duda bueno yo las conozco a lo mejor quienes estén viendo la entrevista ingenieros o personas de Veracruz del estado de Veracruz pues han escuchado de empresas como las que acabamos de mencionar porque son muy conocidas no solo en el país muchas de ellas también a nivel internacional así es y el 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 tener el conocimiento de esas herramientas como tú dijiste facilita las recomendaciones porque casualmente vas dejando huella y entre esas personas por ejemplo tú tú puedes tener ya contacto con otras otros ingenieros o a lo mejor diseñadores o a lo mejor arquitectos y entre ustedes mismos se contactan con otras personas oye sabes que tengo a José Luis es muy bueno en esto en esto en esto oye pues pásamelo contáctalo dile que me hable porque si necesito a alguien así de su área y así me imagino que es la manera en cómo se va dando a veces ¿no? sí eso es lo que te comentaba que a mí había gente que incluso me recomendaba o todavía hasta la fecha tengo amistades que soy ingeniero que me dice no es el bueno es bueno es bueno hay gente muy joven muy joven que está en más o también ya en este tema pero no tuvieron la parte digamos artesanal desde aquel entonces cómo era la geometría definitiva cómo era la geometría cómo era toda esa parte que te llevaba a entender los espacios tridimensionales entender los espacios tridimensionales poderes te vas a conocer ahorita ya la gente pues yo he visto gente que hay que no es un tridimensionales que están invitando pero que no pasa la gente hay que decir una línea aquí otra acá y decimos pero toda la parte representacional que a mí me hizo me ayudó mucho a obtener esa recomendación que incluso si me la pongo del primer ego es un negro bueno hay gente que puede decir esto José Luis es esta persona es el bueno para él entonces incluso yo en los programitas aprendí mucho de mucha gente que también eran expertos a veces porque todavía necesitan a meter el entero del programa y modificar los comandos para poder activizar y automatizar más la herramienta son softwares que te permiten incluso modificar su estructura para poder hacer de acuerdo a los objetivos de ese trabajo entonces eso es lo que me está ayudando y si me voy a conocer bastante hay gente que me en algún tiempo logré escribir algunos artículos en una revista que era yo que se creía en el nacional que es Cadaliz o Cadenz esas revistas algunos adentro escribíamos artículos que ayudaba a gente a entender o a solucionar problemas que les limitaba el uso de ser casi la misma y fue poco el tiempo pero si de vez tuvieron los artísticos y si definitivamente la gente me fue ayudando bastante que padre eso me fue afortunado porque logré encajar a veces impidió buscar y me decían sabes que tú voy a entrar acá y bueno aquí vamos no vamos de costa de precio pero si me dejaba y yo la mía arriesgado yo siempre decía sí 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 a todo y eso y eso yo creo que me va a estar en un proceso un poco importante qué bonito eso padre experiencia sin duda toda tu trayectoria te has topado y esto va a ser una pregunta a lo mejor más personal en el sentido del trabajo porque tú por ejemplo de los ingenieros del planeta porque formas parte del planeta o sea eso es obvio sí va a haber ingenieros va a haber arquitectos va a haber diseñadores va a haber administradores siempre vamos a ver diferentes mentes sí con valores enseñanzas disciplinas conductas creencias puede causar un grave daño el que no se invierta el monto adecuado y material de calidad con uno que sea de menor calidad pero se ahorran costos pero puede tener el mismo impacto de calidad durabilidad resistencia ¿a qué voy con esto? no sé si tú te enteraste de un accidente que hubo en una plaza comercial aquí cerca casualmente de donde yo vivo sí recién creo que todavía ni la abrían y una parte de esa de esa de esa área se vino abajo claro creo que tiene que ver con arquitectura pero desconozco a detalle puede afectar en la ingeniería vamos a pensar un puente o un edificio el que por bajar costos el no meter material de calidad a lo mejor no sé se me ocurre varillas gruesas una de menor pulgada repercuten unos años a que pueda tener un daño esa estructura ese diseño definitivamente no o sea se supone que la ingeniería te permite hacer cálculos adecuados lo más supone es hacer el cálculo adecuado de los materiales a utilizar para que tu edificio o tu construcción tenga la solidez de no tener un problema a futuro que te permita nomás con el tu mantenimiento mantenerlo y no que se te dañe una estructura que se quede así definitivamente los cálculos de ingeniería que se requieren para edificar para construir están pensados para eso sin embargo si decidimos hacer un cálculo más mal o decidimos meter material que no sea de las características que hayamos solicitado y remedialmente va a dar perspectiva o sea va a dañar va a dañar lo que es ya sea tanto ambiental como socialmente porque hasta muertes pueden haber ahorita actualmente si has escuchado por ejemplo los terremotos que han habido como han habido problemas incluso legales por la situación en como fueron construidos los vehículos si por ejemplo en esa situación definitivamente si es repercute mucho en hacer un trabajo mal mal calculado mal este invertido mal selección de materiales que no son los efectos no son los que se especificaron en un diseño todo eso repercute y definitivamente va también la parte ética de la persona que hizo el diseño es como todo definitivamente es como médico también si da una mala atención mal diagnóstico definitivamente le repercute en su carrera pero no hay una integración no integración algún algún sector llámese privado o gubernamental que supervise la parte final en el sentido del proyecto es decir se me ocurre otra idea porque el cerebro ya sabes anda nuestros cerebros andan movidos hace unos meses hubo un accidente muy muy delicado en un edificio de lujo allá en Veracruz bueno Boca del Río se incendió obvio pues no digo nombres pero repercutió se incendia ese piso y llega al piso de arriba y pues yo no sé si hicieron ya las pesquisas ministeriales la investigación todo eso y argumentaban ahí que parece que había sido un cortocircuito bien se me ocurrió dije bueno un cortocircuito puede ese material eléctrico si es deficiente provocar por un cortocircuito de una pantalla de un radio de una licuadora de algo que ocasione el corto y causar un incendio ya no no pensar que pues a lo mejor hay alfombra hay piso de madera ropa que es flamable pero pero puede repercutir el material en ello si definitivamente es como te explicar por ejemplo todo todo la parte de edificación de construcción se requieren cálculos y para los cálculos se requieren que se explicititen la calidad de los materiales que se van a suministrar para poder construir para poder instalar y si tú por ejemplo metes un un ejemplo muy sencillo en casa metes un cable un cable conductor que digamos que sea al aire 10 a partir de 8 que son conductores un poquito más sólidos más gruesos y tienes un material un equipo electrónico que a lo mejor cuando hay una situación de rayos de un momento entescal provoca que haya un conflicto en la caja de fusibles a lo mejor empieza a chutear pero eso te da con un corto si te van a quemar los equipos porque no estás protegiendo el equipo estás protegiendo el cable entonces el equipo cuando el cable no se te va a quemar en ese momento no se te va a quemar el equipo y eso es un gran que fue una mala selección de un conductor ¿sí? sin embargo también si selecciones materiales que no son más adecuados a los buenos y hay una situación de un sobrecalentamiento en una plancha por ejemplo esto te va a provocar que a raíz de eso se empiecen a lo mejor es imprudencia es una imprudencia pero también si tienes una instalación de material que no son los adecuados pues va a provocar también que haga hacer más grave el baño no piensas que eso va a ser va a hacerlo porque no hay una van a selección de materiales que no van a proteger tu casa y eso por lo que incendio y bueno esto a lo mejor no siendo ninguna casa puede expandirse a otra casa y ahí entrarían estas cuestiones de por ejemplo que uno va a comprar una propiedad se me ocurre ese condominio de lujo ¿sí? ¿hay alguna cuestión a lo que yo he escuchado porque no he tenido oportunidad todavía de comprar algo de ese nivel que se llamen vicios ocultos o convenio o contrato de vicios ocultos ¿sí? lo deben haber seguramente ¿sí? sí lo deben haber es que el tema de corrupción no es tan grande porque se presta eso me imagino en México que no se acaba y cuando hay y cuando hay de corrupción se presta que el proveedor de cierta materia de ingeniería es así que vamos a meter materia de equis vamos a pensar en mantener la propiedad como si lo compras como lo adecuado y está la guau entonces sí hay 18 puntos hay todo está lamentablemente es así lamentablemente se ha visto porque se ha sabido de al siguiente se ha sabido sí no claro sí y bueno y qué haces contra eso ojalá toda la gente que hicieran este tipo de trabajos fuéramos bien bien sensáticos para poder tomar la decisión de comprar buenos materiales específicos en los planos de diseño que no se llegue a eso porque entonces si vienen los problemas que hagan documentando y que nada más son problemas de concepción sino que si están también las adentro de esas construcciones esas edificaciones dañas también eso hace que una vida un hombre humano y todo eso también genera daños ambientales una 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 un 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 todo es fácil interesante eso oye José Luis pues muy interesante el tema de tu profesión fabuloso esto tu trayectoria vámonos a la parte deportiva y que me permitas tantito hacer mención de algo que es muy personal sí porque me expresaste y gracias en tu currícula que hoy en día eres viudo sí y bueno sin duda una parte muy difícil muy dura igualmente para para tus hijas me dices que ya están estudiando universidad y que en tu intención emocional ahí mencionas que te gustaría que algún día ellas también corrieran contigo sí ya has participado sin duda en maratones nacionales el Tajín que fue el primero que corriste has ido a Estados Unidos también a correr o sea ya has participado nacional internacional ¿qué punto fue el que te atrajo esa cuestión de decir yo quiero correr porque esto me va a ayudar y ¿cómo fuiste avanzando para llegar hasta los maratones? ¿cómo se dio eso? es que yo corría yo corría por cuenta propia sin haber participado antes en una carrera así que ya fue que me iba a correr y a veces me iba a ayudar a hacer ejercicios para que se sienta empezó a correr y me gustó me gustó y dar la presentable tal vez porque siempre se trata de participar de eventos sin haber si iba a correr mucho tiempo para la corrida porque me estaba siempre que estuve corriendo y seguí corriendo y yo estaba jugando en calles integradas sin falsar o sea si fuéramos de brusco y este entonces siempre me iba corriendo pero ya la forma en que me empezó a llamar la atención fue pues yo calculo que hace cerca de casi 30 años más o menos en una carrera que traía que traía de esta imagen que estaba en ese entonces el carrero de tono ok él trajo la carrera de imagen de esa tira ahí al corte y me llamó la atención y me empezó a ver el retorio que era todo el manetón empezó a llamar mi atención y ahí fue donde decidí por primera vez participar en mi evento deportivo pasó lo tomé me gustó mucho eran 10 kilómetros me sentí como muy cansado porque no había participado menos corrido a una intensidad yo nunca tuve un entrenamiento como tal además tuve un entrenamiento un entrenador que antes hacía seguridad y arrepentimiento etc antes no antes era el único todo yo lo que tenía y como yo anduve viajando de acá en el estado de Tabasco donde ahorita estoy en el primer trabajo yo me salía a correr en una deportiva a la que está en la propia coña corría tantas vueltas no salía ni siquiera con todos los kilómetros hasta que pasaba en redes sociales había un grupo de un equipo en el cual me inicié como ya a entrar en forma en un entrenamiento que es Tobóques Tobóques del estado de Tabasco ellos hacen Ironman hacen triatolones son un personón y ahí me ofrendí yo con ellos me fui ahí como chiquito de Pablo me fui con ellos y afortunadamente conocí a un entrenador que actualmente es el que nos encontramos en un equipo y fue que entonces empezó a mí a llamar como tú dices la atención en poder me meter más 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 porque me empezó a entrenar o sea ya yo empecé a conocer incluso tecnicismos que yo no sabía como un un farlet intervalos series y todo esto y puestas y hacer esto y meter fondos en fin de semana todo esto fue llamando a mi la atención fue modificando mi manera de correr y sobre todo la técnica de correr y porque yo me lesionaba corría como no sabía tener una pisada adecuada y todo esto va haciendo va haciendo que a mí me vaya gustando más me vaya gustando más me vaya metiendo más al hecho de que como yo yo pertenecía a ese equipo es un teatrón y me animé a hacer un teatrón entonces así y entonces una cosa te va llevando a otra te va llevando a otra y desafortunadamente con los tiempos en mi trabajo por la región de que ando viajando y las pocas terminadas no me ha permitido de haber una continuidad o hacer un aire o hacer un aire o al menos si me ha llevado aire pero si correr sin correr sin nada porque donde quieres que voy correr y es tan fácil llevar un tennis lleva un show y en una carrera y si salgo debería que uno o tres días me pasan una hora o media hora no sé me han corrido una fase que llevar una bicicleta que llevar todo el demás que tener 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 por ejemplo cuando hice mi tratón yo me mandaron a trabajar a la zona de Cuchitán Guajata de San Maracruz de esa zona yo tenía que ver que no me iban ahora afortunadamente yo no había caído en San Maracruz yo tenía que desplazaba de Cuchitán a que San Maracruz me hacía como media hora a 40 minutos para ir a nadar terminaron de nadar y como llegaba mi bicicleta en el carro me había dejado el carro por ahí estacionado y me jalaba la bicicleta a las montañas y así hacía me estaba gustando tanto de hacer el reporte que ahorita me siento un poquito complacido de haber aprendido tanto con este informador Jaime se llama Jaime saludos Jaime si estás viendo la entrevista él es muy bueno es un grupo muy grande muy grande y es y si me fue gustando la forma que me estoy llevando de la mano este Jaime no para el tacón pero si para la carrera ya para lo que es la bicicleta y esto pues veamos ya no está porque me pegaba el look de Ironman y veía yo como estaba más o menos y para la nadar eso sí yo fui completamente solo ahí sí me levanté yo solo haciendo mis entrenamientos no tenía ni formador como tal y así así fue así fue como me fue gustando mucho lo que es este correr ya después parte de lo que es un poco el teatrón y sin embargo después el teatrón seguí corriendo porque después en el teatrón ya fueron los eventos como el que fue el montón de motorrey el montón de Chicago y más caras que actividad ¿no? eso es lo que me ha lo que no ha motivado mucho que la verdad como la cuestión salud la cuestión estabilidad emocional sin duda a resolver problemas a resolver problemas que me han ayudado a enfocarlos tener una buena estructura para pensar a resolverlo a resolverlo entonces correr me ha ayudado tanto a eso que definitivamente tengo que aceptar que es un deporte apasionante que te va a resolver de muchas veces en verdad ¿Hubo una motivación que hayas tenido el que es que por ejemplo para muchos de ustedes a nivel país y sin duda a nivel mundial pero bueno en nuestro país el correr 5K 10K 15 van avanzando y de repente ya tienen asesoría coacheo técnica y se avientan medio maratón y ahí van para mí que así lo he percibido como que llegar ustedes al maratón es como que obtener ese título como cuando estudias la carrera profesional y te titulas por calificación o por decisión unánime como sea pero ahí está tu título ¿qué motivación te hizo incursionar a ir al de Chicago a otro país ¿cómo fue? tengo que decirlo hacer por lo menos no sé cuántos mayores en los mayores ok son seis entonces dije bueno tengo que hacer algunos no sé cuántos lo que se me permita así que cuando tenga la así que la fortuna de poder contar tanto con recursos como con tiempo y si sí me da pues hacerlo ¿no? o sea porque tener conto pues esto es una inversión es corta la inversión pero que vale mucho la pena y eso fue lo que me motivó a hacer el de Chicago entonces tengo pensado hacer otros dos más que padre y lo que más me está motivando es poder tener un buen tiempo hay mucha gente que no se te va por los tiempos y más que yo sea un un corredor que que quiera hacer una competición contra el más pero es conmigo mismo el hecho de les poder decir bueno les voy a hacer un un tiempo X para poder calificar al de Boston esa es una motivación esa es una motivación que tengo que en el momento dado no sé cuándo no sé cuándo porque tampoco como decimos sin prisas sin prisas pero sin pausas sí claro entonces me mantengo volviendo sé que en el momento voy a tener una una fortuna porque voy a simular el proyecto de una mente en el corazón y el problema de menos calificar una vez en el de no sé en qué momento puedo hacer porque si lo voy a dar en el momento o sea si lo estás visualizando sí si ya tengo muchos años visualizándolo si no se me va a dar en el hotel pero es la intención tus hijas hacen deporte también fíjate que no en el momento en el momento es que participaron en algún evento de carrera pero como que no le dieron mucha atención como que las aburrió sin embargo tengo la esperanza de que la de ella el hija la menor porque con el que me dijo que se va a comprar una caminadora y yo hace que la seco va a comprar caminador había una hay una intención por lo menos ya de empezar a correr en banda y eso a lo mejor yo puedo decir a ellos que también hay una técnica que enseño esto y a lo mejor puede que hay una atención a Monse lo que le llama a Monse es el ciclismo la bicicleta pero lo quieren más como para dar el esparcimiento pero si fíjate que no me ven si me ven me han acompañado si me han acompañado me acompañan a tener más competidores y este lamentablemente se les ha dado a lo mejor más adelante puede que ser tan chica todavía no llevan crisis tampoco yo empecé grande a empezar a competir o a empezar a beber a competir tengo la esperanza de que en algún cuidado les llame la atención y puedan participar en el carrero incluso les pedí una vez que me acompañan por lo menos una mujer de 5 kilómetros me quedé por la de 10 aceptaron se aceptaron y espero que se dé además ahorita el tiempo de tan llamando la permitida pero seguramente a lo mejor el menú que vienen pudiera ser padre eso pues bueno es este mensaje para tus hijas si quieren estar si es que se llega a abrir el de enero 2021 el medio maratón Veracruz y si es que llegas a ir si pueden ir ellas ahí voy a estar en ruta en el kilómetro 1 o 2 y de regreso en el kilómetro 7 que es el otro lado del boulevard creo que es el 6 o el 7 nada más me paso para el otro lado y te las llevas y por lo menos salgan ahí en el video echando porras y es tan interesante me gusta ver que van a ir si lo hicieron y si no a lo mejor en la entrega de kits nos vemos si a ver si es que lo lo abren no así es si es mi intención que ojalá el amigo haya en algún evento así es oye José Luis pues estamos en la recta final ya llegando a la meta y eso tú bien sabes que significa que es darle el cierre final así es entonces estamos para que nos des un cierre en esta entrevista que sea un mensaje un mensaje que pueda provenir de la parte de lo que todos somos la parte de ese ser divino la parte de esa energía si que nos puedas compartir un deseo o un mensaje que venga de esa de esa sensibilidad haz de cuenta que te va a escuchar toda la humanidad ¿cuál sería ese deseo que nos transmitirías? si quizás lo dije en pocas palabras pero sí pero con decirlo no me permitiera lo que siento muchas veces estamos ahogados en problemas en problemas que no tenemos la visión de cómo poder resolverlos porque nos enfocamos en ellos sin buscar alternativas buscar caminos que puedan liberarnos de problemas de estrés problemas económicos problemas internacionales problemas económicos que definitivamente dañan la salud el deporte como tal el atletismo como tal me ha ayudado a superar grandes cosas por todo pensar pensar muy bien las cosas antes de actuar a poder antes de tomar una decisión que pudiera afectar el hacer el programa más grande tal vez entonces a pensar que puedo liberar estrés puedo liberar muchas cosas a través del atletismo y cuando libero tengo tiempo suficiente para poder pensar mejor las cosas y enfocarlas en aprender una solución que me permita a mí continuar continuar hacia algo que seguramente sé que es lo mejor cuando corro simplemente libero y cuando libero me siento feliz entonces cuando soy feliz puedo resolver muchas cosas que definitivamente es una sonrisa muy borrada y es emocional es una parte muy emocional que ojalá todos pudiéramos hacer esa parte de deporte que nos permita causar o resolver problemas emocionales que conflictan emocionales incluso hasta de hígado económico depótico yo creo que tal vez no nos va a resolver 100% pero sí nos va a ayudar a poder tomar decisiones que puedan permitir hacer algo mejor con nuestra vida algo mejor con nuestro entorno porque también es la parte ambiental y para el medio social en conjunto siempre que sí se puede es posible así es bonito mensaje pues muchas gracias José Luis por ese mensaje muy emotivo muy sensible dale por favor saludos a tus hijas aunque no tengo el gusto de conocerlas a ti te mando un fuerte abrazo paisano gracias por la oportunidad de poder compartir contigo esta entrevista eres muchas gracias eres la entrevista vas a hacer la entrevista número 59 ya de estas que inicié el día de julio sí y las estoy subiendo cada miércoles y cada fin de semana a mi canal y a facebook para enterarse ¿no? entonces ahí este yo les voy avisando en facebook sobre todo para que sepan que ya la voy a subir tal fecha ok entonces este pues gracias por la oportunidad José Luis por poder compartir contigo este tiempo pues Alfani gracias a ti también y que que este mensaje sirva para muchas personas que la verdad lo necesitan así es un abrazo José Luis igualmente a ver si nos vemos en enero claro que sí mucho éxito Alfani gracias bye bye